Hola, bienvenidos una semana más al canal Este lunes empezamos con el mes de la camiseta segunda edición Os traigo esta, muy sencilla para empezar No necesitamos máquina de coser, simplemente pintura Y muy sencillo Se trata de poner corazones pintados con pintura acrílica A lo largo de toda la camiseta Facilísimo Podéis ponerlos haciendo una figura O todo simétrico O como yo, a lo loco Cada uno mirando para un sitio Diferentes colores, el mismo color Y es súper fácil Les digo que se tarda 5 minutos En pasar de tener una camiseta básica Normal, blanca, de algodón como es esta A tener una camiseta un poquito más personalizada Así que nada, espero que os guste la idea Y os queréis a ver el vídeo Los materiales que vamos a necesitar son Una camiseta básica Una troqueladora Con la forma que queráis Yo en este caso he elegido esta con forma de corazón Un trocito de cartulina Donde vamos a utilizar la troqueladora Y vamos a utilizar luego como molde sobre la camiseta Pintura acrílica Yo he cogido esta verde Y como brocha Estas brochas que en vez de pelo tienen esponja Porque yo quiero un acabado así muy liviano Muy poco espeso Lo primero que tenemos que hacer es coger el trocito de cartulina Y con la troqueladora Y con la troqueladora Hacemos el molde Podemos hacer varios en varias posiciones de la cartulina Y así podemos del tirón sacar varios Corazones en la camiseta Una vez que tengamos el molde Vamos a coger la camiseta Tenemos que poner algo Entre la parte delantera y la parte trasera de la camiseta Para que no se nos pase la pintura Y ya simplemente es ir cogiendo La plantilla La vamos colocando donde queramos Y vamos con la brocha Rellenando los huequitos Y la pintura Bueno como veis ya vamos rellenando poco a poco La camiseta de corazones Y es muy sencillo Ponemos la plantilla Cogemos un poquito de pintura Muy poco Y haciendo presión para que no se nos mueva Ni se nos salga la pintura Vamos pintando Los corazones Lo vamos poniendo por la forma que nosotros queramos Podemos dejarlos que queden No queden uniformes completamente O que queden todo tupidos O ya Como guste más a cada una Pero no tiene complicación ninguna Y levantamos Ya tenemos aquí otros tres corazones Y nos iríamos a otra parte Por ejemplo aquí Y seguimos con el mismo procedimiento Bien pues una vez que tenemos toda la camiseta Con los corazones estampados Según nos haya ido gustando más Solo nos queda esperar a que se sequen Y una vez que esté seco Para que la pintura se asiente mejor Y dure más Lo que tenemos que hacer es Poniendo un trapo por encima Pasar bien la plancha Entonces la pintura se agarra bien a la A la camiseta Y no vamos a tener ningún problema en lavarla Ya tenemos preparada la camiseta Como os dije cuando se secó La hemos planchado Para asentar bien la pintura A la camiseta Y este es el resultado A mi me gusta porque además de Ser una cosa muy sencilla Para personalizar una camiseta básica Quería conseguir el efecto irregular en los corazones Por ejemplo este Que os enseño aquí Está muy poco tupido Este otro de por aquí Está prácticamente perfecto Otro aquí Tupido Y que nos hemos salido un poco No sé Un poco irregulares Aquí está igual El pico se ve muy poco Y nada más Espero que os guste esta primera idea de camiseta Que os animéis a ponerla en práctica Porque por muy poco podemos tener una camiseta personalizada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!